Hola, bienvenido. Yo soy Marí González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os voy a enseñar un precioso regalo que me han hecho. Se trata de la empresa Corazones con Historia. Hace unas semanas me contactaron porque querían hacerme un regalo para agradecerme todo el trabajo que he estado haciendo durante este confinamiento, los vídeos y las manualidades que han inspirado a mucha gente. Y por eso me han mandado este precioso regalo. Es un corazón de acero especialmente grabado y dedicado para mí, para mi canal. Cada una de estas piezas están hechas en acero y son exclusivos porque, como son hechos a mano, cada uno es diferente y no hay ninguno igual. La verdad que es emocionante que te ocurran estas cosas. Que alguien te dedique un premio o un reconocimiento por tu trabajo y algo tan bonito. Fijaros, está grabado Corazones con Historia y en la parte de arriba viene grabado con el nombre de mi canal, El Rincón de Ángela. Estoy contentísima. Estoy de verdad, no os podéis imaginar lo que me ha gustado este regalo. Un detalle precioso que voy a guardar con muchísimo cariño. Y bueno, os voy a explicar un poquito de qué va esta página porque ellos tienen su página donde hacen este tipo de trabajos a mano, hechos a mano, Corazones con Historia. Y podéis verla, os dejaré el enlace y todos los datos en la cajita de información del vídeo. Merece la pena echar un vistazo a esta página web porque si tenéis que hacer algún regalo con sentimiento, la verdad es que es una maravilla. Porque hacen una presentación preciosa y son piezas hechas a mano, que es el trabajo que siempre las personas que trabajamos con la artesanía valoramos un montón. Y piezas con sentimiento. Te ponen unos mensajes preciosos, el mensaje que tú quieras o ellos te ponen un mensajito también. Algunos tienen para aquellos que no se les ocurra qué decir, también tienen unos mensajes predeterminados. Además, como regalo a todos los suscriptores de mi canal, tenéis un 5% de descuento en cualquier compra que hagáis, incluyendo el código Ángela, el que os aparece en la pantalla. Además, hacen envío a todos los países. Tenéis que consultar, pero hacen envío a todos los países. Antes de hacer la compra, consultáis con ellos y les decís en qué país vivís y ya ellos os dirán, bueno, pues supongo que os dirán los gastos de envío que tienen para el país que les vayáis a enviar. Y tengo que deciros que, bueno, cuando ya me mandaron el regalo, pues yo ya me fijé en su página web y vi que tenían cositas de plata y a buen precio. Y como yo tenía el descuento, pues aproveché para hacer dos regalitos muy especiales que tenía que hacer para mi madre y para mi hija. Que os voy a enseñar porque ya se lo he dado. Os voy a enseñar lo que les compré y dos cositas que compré también para mí. Esta preciosa pulsera de plata con la forma del corazón. Estos pendientes también de plata con la forma del corazón y llevan una pequeña línea negra en la parte de dentro. Son súper finos. Bueno, esta gargantilla la compré para mí, pero al final me la ha quitado mi hija. Se ha quedado con ella. Le gustó mucho y no le pude decir que no. Estos pendientes, que sí que son para mi hija, y fijaros la dedicatoria. El amor de mi vida, no dice princesa, me llama mamá. Te quiero, Carmen. Y esta cadenita con el corazón que he elegido para mi madre y que pone mamá, te lo mereces todo y un poquito más. La verdad es que me salió muy bien de precio con el descuento y además, aquí en España, el envío es gratis si tu compra es superior a 35 euros. Así que, ¿qué más puedo pedir? Mi hija encantada y mi madre súper encantada. Ahora, por San Valentín, es un regalo súper original y además que está genial de precio. Y con el descuento, mucho mejor. En fin, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya gustado como a mí este corazón con historia. Y nada más, me despido. Tienes toda la información en la cajita de descripción del vídeo, debajo donde pone mostrar más. Y ya, me despido. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.